Año del 78, en mes de julio corría A Juan Ceballos Gutiérrez, de Chihuahua lo pedía Aprendieron a bañuelos, un jueves por la mañana Le sacaron cargamento, cien kilos de marihuana Bañuelos ya declaró, hombre de mucho valor Que Juan Ceballos radica en el rancho de la flor Llegaron los federales, ni quien lo pensara creer Que al no hallara a Juan Ceballos, aprendieran su mujer Su pobre esposa lloraba Lloraba sin compasión De ver a los federales, la subieran al avión A Juan Ceballos lo buscan, lo buscaban muy unidos Pero este Juan Ceballos fue, pa' los Estados Unidos Ya con esta me despido, ya me despido cantando Ahí les dejo la semilla, pa' que la sigan sembrando Música 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 Música